En el día de la fecha declaró un nuevo testigo, un testigo que era vecino del barrio, un testimonio totalmente imparcial, es decir, que no provenía de un pedido ni de la familia de la víctima, ni de nuestros defendidos, que fue citado por el juzgado, el cual sirvió mucho para aclarar y desvirtuar muchas de las declaraciones que ha habido hasta el momento. Este señor se sube a la terraza y ve claramente, escucha los disparos, perdón, y luego sube a la terraza y ve claramente cuando salen en una motocicleta los supuestos tiradores que no logra identificar, lo cual dice que son solamente dos, lo que de virtud a todas las otras testimoniales que hablaban de tres personas, solamente habla de dos, da las ubicaciones de la ambulancia con una total diferencia lo que declaran sobre todo los familiares de la víctima. Y otro punto interesante que este señor sirve para aclarar es que desde la casa de la familia de este chico lamentablemente fallecido, Vázquez, es imposible ver de dónde se encontraban los tiradores. Con esto prácticamente ya se caería también la declaración de la chica esta, la hermana que sale como testigo, la hermana de Vázquez, porque con la declaración de este señor es prácticamente imposible que desde la ventana haya podido ver lo que dijo en su momento, en su declaración testimonial. Bueno, este chico Abasto el día 11 va a ampliar su declaración indagatoria. Va a contar dónde se encontraba en el momento en que ocurrió este trágico y lamentable hecho que terminó con la vida de este joven paranaense, de Jonathan Vázquez, Emanuel Vázquez, por favor.